¡Estamos en vivo! Y que tú encuentres y digas, puedo pasar esto, puede ser algo funny, puede ser algo serio, pero importante que lo puedas pasar de forma creativa, ya sea en runa, ya sea en cualquier parte del juego, ya sea Gremio, Sea Battles, Laberinto, T.O.A., Dungeons, Dragones, Gigante, RTA, en cualquier parte del juego. Lo único que tienes que hacer es mandar un video de 10 minutos a 15 minutos, no puede ser ni menos de 10 minutos ni más de 15 minutos y solamente tienes que mandar una información muy pero que muy importante y es la nacionalidad, una foto de tu persona, la nacionalidad, el nickname del juego, años jugando y el tema. Así que yo los voy a dejar con este primer episodio del infinito y más allá con tu creatividad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.